Hola Blinks, hoy tenemos un video súper corto porque el video al que vamos a reaccionar también es súper corto pero Blackpink acaba de subir un band practice sketch probablemente sea una intro a cómo están practicando con la banda para el concierto porque ya saben que ahorita nada más ya en los siguientes días ya va a empezar el tour mundial y por si todavía no han visto mi video donde les cuento todo mi sufrimiento para conseguir entradas se los voy a dejar por ahí en una tarjetita por arriba y también en la descripción así que no se lo pierdan porque fue un sufrimiento bastante largo pero al final sí voy a ir al concierto así que no se olviden de suscribirse para que luego estén atentos a todo lo que les voy a contar respecto a Blackpink pero bueno, suficiente con la intro ahora sí, vamos a ver el video Wow, Jenny se ve muy flaca ¡Hot Jisoo! ¡What! Le está bailando Rosé ¡Wow! Todas están ¡El polo de Jisoo! Nooo, eso fue demasiado corto porque... O sea, ya con eso nada más ya me morí y no me imagino cómo va a ser verlas en vivo voy a estar muriéndome de verdad Wow, es que en serio no voy a estar preparada Bueno, por si no han escuchado todo el álbum completo la canción que se está escuchando de fondo en ese video es Yeah 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 que ha sido coescrita por Jisoo y por Rosé también así que vayan a hacer la stream a esa canción y a todo el álbum y nada, como les dije, este video va a ser súper súper corto porque el video también es muy corto no se escucha nada de ella, solamente se escucha la música de fondo pero se puede ver que se están divirtiendo bastante y que es solamente un pequeño pedazo, un extracto de lo que están practicando y todo lo que están trabajando todos estos días para prepararse para el concierto así que nada, eso es todo por el video de hoy súper súper corto pero bueno, no se olviden de dejar su like si les gustó comentar para ver qué cosa más quieren ver en el canal chequen por ahí, les voy a dejar otros videos porque estamos últimamente reaccionando a nuevos artistas así que denle por ahí una chequeada si es que les interesa no se olviden de suscribirse porque ya falta poco para que inicie la gira de Blackpink así que seguro ya nos van a estar lanzando más contenido como este así que nos vemos en un siguiente video chao